Si yo te doy el modelo de tierra esférica, si das la vuelta a toda la tierra, vas a llegar al mismo sitio. Bien, con la tierra plana eso cambia. Tú vas al Antártico. No solamente vas a encontrar muchísima más tierra, porque el Antártico no solamente es el continente promedio más alto, sino que es al ocupar casi todo el diámetro de la tierra plana, es donde más tierra hay. Si ya China es grande y Rusia es grande, imagínate, en unos cuantos kilómetros de profundidad, cuántas tierras inexploradas hay, inexploradas por nosotros. Entonces, ¿qué logran? Conseguir lo mismo que hicieron en la película del show de Truman. Controlaban todo. Desde la luna, cuando él era pequeño, lo que le enseñaban en el colegio a la profesora le decía, no puede ser un descubridor. Y el Papa está todo descubierto. Mejor que te dediques a otra cosa. Apagas la inquietud natural de querer saber. Ahora nosotros con el modelo de tierra plana sabemos que hay más tierras allí. Yo quiero saber lo que hay en el Antártico. Quiero saber lo que hay en el Ártico, porque en el Ártico está el centro del toroide electromagnético frecuencial y también la entrada a la Tierra. Por cierto, no somos de aquí. Nos trajeron aquí. ¿Sabéis este planeta? ¿Quién es el original de este planeta que llamamos Tierra? Que tampoco se llama Tierra, sino que, ya te lo he dicho antes, se llama Sion. Este planeta se llama Sion. Mucho cuidado, porque una información que tengo de última hora, es que está previsto que en 2029 salga la primera inteligencia artificial con consciencia. Cuidado con eso. 2029. Entre 2028 y 2029. ¿Sabes cuánto suma? ¿Dos mil veintidós? ¿Dos mil veintidós? ¿Son doce? ¿Y dos mil veintinueve? Claro, trece. Los trece, ahí lo tenemos. Ese es el reset, el reset con la inteligencia artificial. Y están preparándolo para dos mil veintinueve. Claro, es que yo estaba echando cuenta y se decía, no da trece. Pero claro, te estamos refiriendo al año siguiente. Y luego hablando que el teléfono... ¿Ahí resetemos? No. Bueno, por lo menos no se cumple la agenda 2030, coño. Vamos a ver. Esto, de ese círculo, hay otros continentes. Otros continentes, más grandes, más pequeños. Es un churro, pero para que lo entendáis. Otros continentes, y uno que se pega aquí, y otro que se pega por aquí. ¿Vale? Entonces, este es el centro del reloj astronómico. Yo suelto y tú sueltas otro. Steven Spielberg. Perfecto. Yo lo corroboro. Y yo digo otro. Kevin Spacey. También está metido. ¿Cómo se llama Alemania en inglés? Eso sí me la sé. Germany. ¿Qué significa Germany? Donde se germina. Germany viene de germinación. Donde se germina la simiente del nuevo reset. Desde Alemania, y luego veremos por qué Tartari es tan importante con Alemania, es donde se hace todo. Por ejemplo, los anglófonos. Inglaterra. ¿De dónde sale la palabra Inglaterra? De anglófonos. Anglo significa ángel. Los... Inglaterra es tierra de ángeles. ¿Cómo? ¿Cómo tierra de ángeles? Si es una estirpe de la simiente. Porque son de los ángeles caídos. No los ángeles son lo que nos cuentan. Ángeles que nos... Inglaterra es la tierra de los ángeles caídos. Mira, esta te va a gustar. Hablando de Epstein. Nuestro amigo Jeffrey. Que por cierto, más tarde hablarás de él, ¿no? Lo que hemos hablado antes lo dices tú, ¿eh? Los dinosaurios nunca existieron. No existieron los dinosaurios. Sí, cada vez nos damos más cuenta de que esto es empírico de mostrar. Cuando tú te paras a revisar la historia de los dinosaurios, te das cuenta de que al principio, los dinosaurios, los que encontraban los huesos, eran estafadores, literalmente. Fueron juzgados por estafa. Cogían huesos de diferentes animales, montaban uno completo y decían ¡Uh! ¡Tengo un velociraptor! En plan, nombre... ¿Lo digo? Yo suelto uno y tú sueltas otro. Steven Spielberg. Perfecto. Yo lo corroboro. Y yo digo otro. Kevin Spacey. También está metido. Hostias. Ese es el que le habían metido caña ya en su día. Otro. Otro. Jim Carrey. Hay que tener pelotas para decir ese. Yo suelto otro. ¿Otro? Ah, no, suelta. Vamos a ir soltando. Vamos a ir soltando, por eso. Vamos a ir soltando.